El doctor Francisco Bermón, secretario departamental de Agua, también nos habla del tema de la contaminación del río Zulia. Bueno, considero que fue una situación importante con muy buena participación tanto de veedores ciudadanos de la comunidad como de entes oficiales como Aguas Capital, Corpo Honor, la gobernación del departamento. Tuvimos la oportunidad de mirar la problemática de contaminación de los ríos, no solamente por los vertimientos que hacen directamente los municipios y los centros poblados, sino las acciones que se están haciendo durante toda la cuenca, especialmente la del río Zulia, que era la que teníamos hoy planteada. Yo planteaba que este tipo de problemática es una problemática que incide no solamente en el ente local y departamental, sino en el ente nacional, porque son cuencas transnacionales que van directamente hacia el lago de Maracaibo y que por ello tienen que tener una acción especial del orden nacional para tratar de solucionarlas. Que los municipios con sus propios recursos es casi imposible que puedan hacer sistemas de tratamiento por los pocos recursos que se tienen y por las grandes inversiones que se tienen que generar hacia ello y que por ello los municipios toman la decisión mejor de pagar por contaminar que en ejecutar directamente plantas de tratamiento de aguas residuales. En segundo lugar, la baja capacidad administrativa que tienen las empresas prestadoras de servicio por el no pago de los servicios, por las bajas tarifas, por el uso inadecuado del agua que tienen la mayoría de municipios y que basado en ello hay que hacer un esquema general, aunado también a ello a un plan de ordenamiento territorial específico para no crear esas acciones que se están haciendo en la mayoría de municipios de barrios subnormales de asentamientos que no tienen sistemas de alcantarillado y que posteriormente pasan el perímetro sanitario y complican las situaciones a nivel de la prestación de los servicios como tal. Basado en ello establecimos que a nivel de la Secretaría creamos un comité técnico del agua que podíamos direccionar acciones para que por ejemplo Corponor con los recursos de tasas retributivas pueda en un momento dado hacer los diseños de los acueductos y poder salir a buscar paquetes específicos que nos permitan precisamente tratar de solucionar los problemas puntuales de cada municipio en sus tratamientos de aguas residuales. Muy amable y esperamos que esta iniciativa que salió de la Asamblea y que no solamente abarca la parte de sistemas de tratamiento de aguas residuales, busque también mejoramientos integrales de las cuencas y protección de las mismas especialmente en las partes altas dándole posibilidades a la gente de tener algunas acciones de no pago de tributos en la parte preferencial que le permitan precisamente tener una mejor posibilidad de vivir en estas zonas y cuidarlas directamente.